Una de las inversiones de menor riesgo en el país ha llegado a una tasa récord en los últimos años. Tenía mucho tiempo que no veíamos superar el 10% y los CETES lo han logrado. Una de las inversiones más sencillas para quien va comenzando, fácil de entender, muy intuitiva, ya te retienen impuestos de forma automatizada y está muy sencilla para poder comenzar a invertir. Por eso preparé este tutorial muy completo de cómo funciona paso a paso la plataforma. Los problemas, las dudas más frecuentes, cómo aumentar el límite, el tema de los impuestos. Lo vamos a ir viendo a mucho detalle con ejemplos prácticos de la plataforma. Y esto te lo he dicho muchas veces. Si tú no inviertes tu dinero, estás perdiendo de forma indirecta al dejar tu dinero en una cuenta que no te de intereses porque las cosas son cada vez más caras. Y aquí los porcentajes de la inflación, de lo que suben las cosas en promedio. Y aquí en su página principal nos presumen de este momento 10.02 en CETES a un año. Y probablemente te preguntes si eso es mucho o poco en este momento. Bueno, inversiones con las características como esta. Bajo riesgo, corto plazo. Conoces la fecha en que te van a dar los rendimientos y la devolución del dinero que invertiste. Conoces la tasa desde el principio. Por ejemplo, inversiones bancarias que tienen características similares rondan entre un 2, 4, 6 por ciento. Algunos que te ofrecen un poquito más 8 hasta un 9 por ciento. Pero es difícil ver que superen el 10 por ciento. Para iniciar te vas a la parte de abrir tu cuenta y como toda institución financiera te va a pedir que te registres. Si te van a pedir datos específicos como tu dirección, como tu RFC y algunos datos como toda institución financiera. Y que crees un usuario y una contraseña. Realmente no te piden tantos requisitos. Algunos de los más notables es la mayoría de edad. Tener una cuenta bancaria de débito de cualquier estilo, de nómina, de ahorro, por ejemplo. Tu CURP, tu RFC a la mano. Y con eso es lo principal que te solicitarán. Otro punto que te quiero anticipar y por lo cual es una de las inversiones que muchos inversionistas comienzan. Es que es muy regulada. Hay muchísimas inversiones allá afuera que algunas tienen regulaciones un poquito más complejas de entender. Aquí en la misma página podemos ver todos los organismos y agentes regulatorios que están involucrados. Y aquí tienes en pantalla todos estos organismos. La Secretaría de Hacienda Nacional Financiera, que es donde se depositan los recursos. Banco de México, regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y en caso de alguna inconformidad te puedes acercar con la conducir. Y mira, en 13 años que me he dedicado a trabajar en el sector financiero y de forma reciente a la educación financiera, me han llegado muchos casos, historias de gente que tiene problemas fuertes con algunos bancos, con algunas aseguradoras. Pero los problemas que me han llegado de gente que tiene algo con CETES es no recuerdo mi contraseña, está fallando la aplicación. O sea, son cosas menores. Ya que creaste tu cuenta, te vas a iniciar sesión y vas a poner tu usuario. Ojo, te van a salir aquí tus iniciales. Si pusiste tu usuario de forma correcta, tus iniciales deben de coincidir. Una vez que inicias sesión, te va a salir esta pantalla de bienvenida, donde te dicen que ellos no te van a pedir datos confidenciales por llamada, por mensaje. Hay muchos pillos que se hacen pasar por cualquier institución. Y te dicen también que el dinero lo vas a poder enviar de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Es por eso que te pedían una cuenta bancaria desde el principio, que la ligaras a la plataforma. Después la podrías modificar, si así lo decides. Porque solamente de esa cuenta vas a poder enviar recursos a tu cuenta de CETES directo. Si tú intentas desde otra cuenta distinta hacer el envío que va a pasar, te la van a rechazar y te va a regresar el dinero al banco que hayas intentado. Cuando entras a la opción de portafolio, te van a dar primero un gráfico de pastel con la distribución de tu portafolio dentro de la plataforma en los distintos instrumentos. Rosetes, UDI bonos, bonos, BPAs, bondía, etc. Te van a dar los instrumentos aquí listados con la tasa más reciente. Ahorita lo explicamos. Y te van a desglosar en esta sección el monto invertido, la plusvalía, el monto disponible y los títulos que tienes. Algo interesante esta plataforma es que tiene muchas alternativas para inversión en cuanto al plazo. Puedes escoger inversiones que son de un solo día. Inviertes hoy y quieres retirar el día de mañana. Y hay otras que son para muchos años, 10 años, 30 años. Ahora el siguiente apartado es el que se llama invertir. Y aquí nos van a salir los nombres de los diferentes instrumentos. CETES, bonos, UDI bonos, BPAs y ENERFIN. Y los van clasificando en tres grandes grupos. Valores gubernamentales, de protección al ahorro y fondos de inversión. Es muy importante entender las diferencias y las características de cada uno porque son muy distintos. Algunos vas a conocer la tasa desde el principio, otros es una tasa variable. En algunos podrían tener hasta volatilidad e incluso tener alguna minusvalía. El más sencillo de entender y el más usado yo creo que es el primero, CETES. Y te va a desplegar una vez que le haces clic los diferentes plazos disponibles que siempre son un mes, tres meses, seis meses y doce meses. Y aquí te van a poner la tasa informativa del último rendimiento que se tuvo para estos plazos. Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para el retiro con el equipo El Lago de los Business. Pide que te hagan tu proyección, te explicarán de las inversiones reguladas que se manejan y cómo puedes tener una devolución de impuestos cada año por invertir en un plan de retiro. Es completamente normal ver que cada semana cambia ligeramente la tasa de rendimiento. Por ejemplo, la puedes ver una semana en 10%, otra semana en 10.05, otra semana en 9.95. Pero en algunas ocasiones es normal ver que da brincos un poco más fuertes, 0.25 más 0.50. O sea, ver brincos de pasó de 10 a 10.50, lo podríamos llegar a ver. Y es por eso que si vemos el gráfico de los últimos años de los CETES, que es la línea roja, vemos cómo va cambiando en el tiempo y hay momentos en que va al alza, se mantienen niveles altos y luego regresa a la baja y así va cambiando. Esto va dependiendo de los cambios de los precios de la inflación, que es la línea negra. No me pondré tan técnico el día de hoy, pero si las cosas están subiendo mucho de precio, los CETES también suelen incrementar su tasa de rendimiento. Y cuando los precios están un poquito más controlados, los CETES suelen tener una tendencia a la baja. Date cuenta cómo en la mayoría de las ocasiones vamos a encontrar que a mayor plazo la tasa de rendimiento va a ser ligeramente mayor, como en este ejemplo, 8.55 a un mes y 10.02 a un año. Algo que vale la pena aclarar es que las tasas están anualizadas. No creas que es un error porque muchos podrían decir, oye, ¿por qué invertir todo un año para ganarme el 10% si en un mes me gano cerca del 8%? Para ganarte ese 8% aproximado que veíamos a un mes, tendrías tú que reinvertir durante los 12 meses y ya tendrías acceso a esa tasa. Todos los plazos están en términos anuales. Ahora vamos a tener que seleccionar las características de nuestra inversión. Aquí ya viene por default el plazo, la tasa indicativa de la última subasta. Acuérdate que los rendimientos pueden ir cambiando ligeramente semana tras semana. ¿Cuándo va a iniciar tu inversión? ¿Cuándo inicia la subasta próxima? Aquí tenemos las fechas disponibles de las próximas semanas. Yo selecciono esta para fines de ejemplo. Ahora el monto, puedes invertir desde 100 pesos. Yo voy a seleccionar 1000 para fines del ejemplo. Entonces el siguiente paso va a ser seleccionar el plazo y vamos a suponer que escoges la alternativa de un mes. Y la siguiente pregunta puede confundir un poco. ¿Cuál es la forma de pago? Y nos va a dar tres alternativas. La primera es envío de recursos. Cuando tú abriste tu contrato, te van a entregar una cuenta para hacer transferencias. Una cuenta clave que desde el banco que tú tengas de tu cuenta de ahorro, de nómina, la das de alta y haces la transferencia. La segunda que puede confundir a los inversionistas que van comenzando es esta llamada bondía. Mira qué interesante. Cuando tú envías recursos de tu banco a CETES por primera vez y no le das en comprar un instrumento específico, no compras CETES, UDI bonos o los que veíamos en el listado, en automático lo van a invertir en esta estrategia que se llama bondía. La forma fácil de entender bondía es un paquete que tiene dentro instrumentos que también se manejan en CETES directo en su mayoría. Por ejemplo, aquí lo vemos. Tiene CETES, tiene bondes, tiene, si nos vamos más abajo, los bonos de protección al ahorro, tiene bonos. Ese instrumento se llama un fondo de inversión y es eso. Tú tienes un solo instrumento, pero tienes un paquete, un portafolio diversificado con acceso a muchos de estos instrumentos. Los rendimientos en bondía son variables, es decir, todos los días cambia el rendimiento. Una forma estimada de acercarte al rendimiento que va a pagar es lo que han estado pagando los CETES en los últimos 28 días. No va a ser exacto, pero puede ser algo aproximado. Date cuenta cómo hay años donde el rendimiento es menor, como en el caso del 2020, y otros donde es más alto, como en el 2019. Esto es muy congruente con lo que veíamos hace unos momentos. Hay ocasiones donde los CETES y los instrumentos gubernamentales tienen tasas más bajas, como en 2020, y en otros momentos tienen tasas más elevadas, como el 2019 o el 2022. Ahora, regresando al tema de forma de pago, ya hablamos del envío de recursos, de bondía y domiciliación que solamente está disponible en los CETES a tres meses y superior, es que lo tomen directamente de tu cuenta. Finalmente te van a preguntar si una vez que venza la inversión, quieres que se reinvierta de forma automática o no. Eso quiere decir que si tú escogiste CETES a un mes, ¿qué quieres que suceda cuando culmine ese mes? Que el dinero lo vuelvan a poner en disponible en bondía para que lo puedas retirar a tu cuenta de banco, o que se vuelva a invertir de forma automática en CETES. Si tú le das a aceptar, nos va a salir una pantalla de confirmación. Ahí te va a salir esta leyenda que en pocas palabras dice que ellos no brindan una asesoría personalizada, que aquí cada quien escoge la inversión que considera adecuada para sí mismo. Le damos a aceptar, te saldrá la pantalla de confirmación con los datos que acabas de ingresar y si estás de acuerdo y seguro de los datos, le das en confirmar. Y listo, con eso te confirman que la transacción ya se registró exitosamente. Y aunque ya tengo una lista de reproducción llamada CETES directo, donde he explicado a detalle cada uno de los instrumentos, te voy a explicar muy rápido cómo funciona cada uno a forma de resumen para que tú sepas por cuál quieres profundizar. Pero antes, ayúdame con una manita arriba para que pueda seguir subiendo videos en el canal y lleguen a más personas. Y si tú aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas porque todas las semanas hacemos grandes las letras chiquitas de las finanzas y las inversiones, paso a paso como en este video. El segundo apartado, los bonos. Aquí vamos a encontrar plazos medianos y largos. Hay bonos de 3, 5, 10, 20 y hasta 30 años. En este caso, la tasa que logremos cerrar, la tasa que tengamos, va a ser fija durante todo el plazo del bono. Por ejemplo, alguien que escogiera este de 30 años y que le pagara una tasa, suponemos del 8, 84, todos los años durante esos 30 años va a tener acceso a esta tasa. Esta vale la pena cuando tienes una meta muy larga y quieres ya bloquear, amarrar una tasa durante todo ese plazo. Ojo, te van a ir pagando cada 6 meses intereses, pero la tasa, si la ponemos en términos anuales, es la que tengas al momento de cerrar tu instrumento. El siguiente, los UDI bonos. Aquí vamos a ver plazos de 3, 10 y 30 años. Y vas a ver que las tasas parecen ser muy bajas comparadas con las anteriores que hemos visto para plazos tan largos. Vemos que apenas y rebasan el 4%. Y es porque en los UDI bonos se gana de dos maneras. La primera, te van a pagar esa tasa anual, pero te van a pagar lo proporcional cada 6 meses. Te paga ese interés, ese cupón de forma semestral. Y segundo, conforme las cosas son cada vez más caras, la inflación que hablábamos al principio, también los UDI bonos capturan este incremento de precio y al vencimiento de la inversión vas a tener el rendimiento de la inflación. Entonces tienes dos fuentes, lo que suben las cosas, la inflación y aparte esa tasa. Los siguientes en la lista son los BPAs, bonos de protección al ahorro. Y tenemos una opción que se llama 28, 91 y 182. Si tú entras a cada uno de estos, vas a ver los plazos. 3 años para el BPA G28, 5 años para el BPA G91 y finalmente 7 años para el BPA 182. El nombre de estos instrumentos nos da una muy buena pista porque ese numerito que veíamos 28, 91, 182 es cada cuando te van a pagar intereses en el BPA G28 cada 28 días y así sucesivamente. Para entender eso, prefiero que los veas en los videos que tengo dedicados de estos instrumentos porque son muy especializados, aunque también no es nada del otro mundo de entender. Al final te dejo la lista de esos videos. Pasemos ahora a la siguiente sección de retirar. Si tú le das clic en el apartado de arriba que se llama retirar y seleccionamos los recursos de Bon Día, que es este fondo temporal que te digo que cuando mandan los recursos lo van a invertir ahí para que el dinero no se quede improductivo, tú puedes seleccionar un retiro de esta cantidad que tienes en Bon Día disponible. Por ejemplo, aquí alguien podría decir quiero retirar de esta cantidad que tengo disponible mil pesos y le das en aceptar. Y si haces ese procedimiento antes de la una de la tarde, te van a transferir los recursos a tu cuenta bancaria que tengas registrada. Ojo, ¿qué pasa si es después de la tarde o si no tienes el tiempo de andar programando esos recursos al momento? Los puedes programar para días después. Por ejemplo, oye, quiero que la próxima semana, el día viernes, se haga una venta de tanto monto y en ese momento te lo manden. Ahora, si eres de los que les cuesta trabajo ahorrar, te vas a esta sección que se llama ahorro recurrente y aquí tenemos diferentes opciones, unos a modo de retos, de objetivo, para que puedas domiciliar y tener ahorro recurrente. Estos son mecanismos estructurados para que tú le des instrucciones a la plataforma para que cada semana o cada 15 días o una fecha específica pueda ir directamente a tu cuenta bancaria y tomar un cierto recurso en la periodicidad que hayas seleccionado. Lo bueno de eso es que si tratan de ir a la cuenta bancaria y por alguna razón esa quincena, ese mes no tenía recurso para ahorrar, no te van a penalizar, no va a pasar nada, simplemente no toman dinero en esa ocasión y en el próximo periodo que corresponda lo vuelven a intentar. Otra pregunta bien frecuente que me llega es que hay personas que mandan una transferencia, inmediatamente se meten a su portal de CETES directo y esperan verlo en buen día para ya de ahí poder tomar una decisión de dónde lo mueven y no lo ven al momento. Va a depender mucho la hora en que tú mandes el recurso porque buen día tiene un horario ya después de la una de la tarde empieza a aplicar hasta el día siguiente. Entonces vamos a suponer que tú mandaste recursos a las tres de la tarde, cuatro de la tarde. La plataforma sí los va a registrar, pero no los vas a ver en tu portafolio inicial en buen día y te voy a decir desde dónde. Desde cualquier pantalla, si te vas a la esquina superior derecha, vas a ver un menú desplegable donde salen varias opciones. Te vas a esta alternativa que dice movimientos. Aquí vas a ponerle en ingresos de efectivo y aquí vamos a poder ver el monto que acabas de mandar. Por ejemplo, en este caso, tres mil pesos que todavía no se ven reflejados en buen día. Lo voy a ver hasta el día de mañana, pero aquí se ve este movimiento. Ahora, un tema que causa mucha polémica y causa mucho miedo son los impuestos. Y déjame decirte que es bastante sencillo. En el caso de los CETES, lo que vamos a tener de ganancias son intereses del sistema financiero y hay una normativa, una ley donde indica cuál es el tratamiento. Y en la misma normativa, en su artículo 135, vemos lo siguiente. Quienes paguen los intereses a que se refiere este artículo de la ley están obligados a retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso o la Unión para el ejercicio que se trate. Lo que dice de entrada es quienes paguen lo retienen. Por lo tanto, la plataforma de CETES directo que te da este interés, este rendimiento, va a ser la retención de forma automática. Pero también hablaba de una tasa que era determinada cada año por el Congreso. Bueno, te vas a un buscador y vas a escribir tasa ISR intereses el año que estés buscando. Le pongo aquí para buscar y aquí está. Este año es de 0.08%. Entonces, si los CETES tienen un rendimiento del 10% anual, bueno, sería menos ese 0.08% para buscar el rendimiento en términos después de impuestos. Ahora, si seguimos leyendo este artículo, dice que las personas pueden optar por ya considerar esta retención que ya nos hacen como forma definitiva, siempre y cuando los ingresos corresponden al ejercicio que se trate y no excedan los 100 mil pesos. Ahora, otra observación de este tema. Hay personas que están obligadas a presentar un proceso que se llama declaración anual que depende de varias características de tu fuente de ingresos y del monto de ingresos. En la misma página del SAT, aquí vemos algunos casos donde se tiene que presentar declaración. Por ejemplo, alguien que gana más de 400 mil pesos al año, que tenga algunas actividades como arrendamiento, actividades empresariales y algunas situaciones donde no. Por ejemplo, quien solamente obtuvo ingresos menores a 400 mil o que obtuvo ingresos por salarios y sus intereses no rebasaron 20 mil de instituciones que componen el sistema financiero. Entonces va a depender mucho de cada persona si está obligada o no a presentar declaración por otros motivos. Si tú no estás obligado con la retención que te hacen, ya queda como definitivo y no tienes que hacer nada adicional. Pero si tú estás obligado a presentar declaración, vale la pena que te acerques con algún contador y que te ayude esta persona con este proceso que es muy sencillo. Un contador, dependiendo la complejidad, te costará a lo mejor entre unos 800 pesos, mil pesos, mil 200 pesos al año. En la misma plataforma de CETES Directo, una vez al año te van a dar una constancia para que se la entregues al contador y en el mes de abril haga este proceso donde va a enterar los intereses y todo lo que ganaste en CETES Directo y ya te dirá cuál es el tratamiento final. Si te quedó alguna duda, házmela saber en los comentarios. Con todo gusto voy a estar resolviendo las inquietudes que vayan llegando. No olvides dejarme tu manita arriba para que me ayudes a llegar a más personas. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada. para que me ayude Gracias.